Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una nueva parte de Resident Evil 4 para PC, bueno PC pero bueno, todas las plataformas es igual Estamos en la parte 16 Y bueno, como sabéis, perdón lo primero por estas partes tan cortitas que estoy subiendo últimamente pero no tenía mucho tiempo Y vamos a empezar con la estatua de Salazar La verdad es que esta pantalla no me gusta mucho porque es un poco pesada Porque están mis peores enemigos Los putos ballesteros de mierda que te alcanzan una mosca en medio de... a 100 metros Aquí ya, para activarla tenéis que venir por este puente Y empiezan a cantarte su vida Mira, aquí tenemos... hombre, esto es lo suyo, ¿no? Ay, no se puede, voy a hacerle un suplex 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 navajazos Ni un disparo Son duros, son muy duros Muere, 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 muere Bueno, vamos a hacer todo en orden, todo bien Y a ver si está como mirando al infinito A ver si le hago un suplex Eh, eh, tranquilo Suplex es lo que más vida le quita, no sé cuánta vida le quitará Pero... hostia, hay otro ahí, estoy viendo otro ahí Otro cabrón de mierda Ay, amigos Ey, ey, ey Se ha caído, el imbécil Ay, mierda, tenía que haber hecho un suplex No aguantan tanto, tío Es que tiene mucha vida, no me gusta eso Mucha vida Y tiene una túnica Una túnica Joder, una puta túnica Mira a ese imbécil Ay, por culo Eh, tú, cállate También te caes Dos Cuatro Y no se mueren, tío Y no se mueren ¿Dónde está el otro? No lo veo Bien, bien, bien Seguirán saltando a por mí No, no Ese siempre me da cabrón Hoy no me ha matado Hoy no me ha matado Hoy no me ha matado Hostia ¿Tú qué eres aquí? ¿El que me deja mal? He dicho que no me ha dado Y no me ha dado Cabrón Una puta ballesta, tío Es que las inventó el demonio El demonio las inventó y dijo Toma Toma una ballesta Mata a Big Eso es lo que le dijo el demonio El curarme Le voy a dar a esta palanca Abrimos una Una Puente que ya ves tú El palmo de agua que hay No podría el cabrón Hostia Y voy a ir sacando Mi amigo el rifle Oh, bien Y estoy Adiós Uy, aquí hay más gente Bien 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 Y bien Sí, yo Hoy no escatimo en gastos Si tengo que usar el rifle Lo uso Eh, vale La mano Coño Es que no viene la mano Tal sobre, sí Le doy a esta palanca Vale Muy bien Perfecto No hace falta subir allá arriba Con que hagáis esto que estoy diciendo yo Sobra Se ha caído Por voluntad propia Ha muerto No, no ha muerto Ni de coña Lo que aguantan estos Ahora subirá Podéis matarlo así si queréis Pero es aburrido Este tiene una vida Ey, no Mierda El suplex Se me ha ido el suplex Y ahí viene arrodillado Ah, pues no ha durado tanto, eh Normalmente tienen más vida Los cabrones Uy Tiene un jarrón aquí Vamos aquí Aquí nos saltan varios enemigos Pero los podemos esquivar Tranquilamente No hace falta matarlos ¿Y por qué matar? Siempre Reprimos ahora Vale 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 Reprimos Vale Esto lo podemos abrir con la navaja Venimos Coño Vale, 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 vale Perfecto Bien, amigos No es nada difícil Ha caído también al más horrible De los Desfiladeros Bueno Esa puerta que había ahí Podéis Desde lejos Podéis Llegarle con el rifle A la cerradura Romperla Y ya no tenéis que Quedarle con la cerradura Una vez lleguéis Así que no hay ningún problema Con eso Tenemos aquí So nice So nice You could join us Mr. Scott Kennedy You again The sacred rite That's about to begin At this tower Shall endow the girl With magnificent power She will join us Become one of us This is no ritual It's terrorism Isn't that a popular word These days No te preocupes We've prepared A special ritual For you Are you I I I I I I I I ¡Para! porro amarillo 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 vamos a mezclarlo porritos bien estupendo a ver antes podías haber matado a los tres que había ahí te odio me voy a ver a will wewax y a vegeta 299 ellos me quieren bueno aquí tenemos a estos enemigos que son muy listos son muy guapos soy muy hijos de putas ese cabrón muere 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 también muere muere vale ha muerto ya y tú que miras bollas vale se ha muerto de forma atroz ese creo que ya no tiran ya no tiran no sabe de mates al que tira ya no tiran más que te mueras hoy qué pesado es es que no es real por muy zombi que seas estoy llenando balas muérete cabrón y al de los petardos a ver mira se tira bien también el problema vale empezamos a dar aquí un poco vale cuidado aquí tenemos allí uno que tiene dinamita otro que sube por la escalera y los que suben por la por la si por la trampilla esto coño moriros ya hay que estar a tres sitios mira ese hemos tirado las bombas la perdón la dinamita yuhu huu 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 mueras coño han muerto y este merece 往 the dead ¿Han muertes todos, no? ¡Ya! ¡Es hora de no se que y dónde se cuanto! ¿Quién queda Vivo? ¡Me encarcelé! Me estoy escuchando por aquí. ¡Unak knew yier! ¡Quiero mata! La verdad es que los que hicieron el juego no sé en qué estaban pensando O sea, está claro que las frases de los enemigos son la hostia, ¿no? Pero son un poco estúpidas Una menos Una menos, sí, todos queremos matar Pero tenemos que controlarnos, amigos Y si matáramos a todos No creería a nadie No sé qué, de aplastar supongo que dirá, ¿no? Pero dice, ya es hora de aplastar o de abastar, dice, como las ovejas Í, 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 Í No sé quién se está tirando ese cabrón ¡Oh! Y hago suplex, nada igual Voy a morar mueran bajo, bajo terribles, entre terribles y sufrimientos no bajo, bajo ¿dónde está? ¿dónde está? ¡eh! vale, con un disparo mueren son débiles oh, vaya, ha muerto oh, 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 oh bueno, sabéis que si os cogen por detrás no pasa nada joder, no paran de venir, ¿eh? no me acordaba de esta zona ¿qué hace ese? muérete cuidado, cuidado, cuidado aguanta, ¿eh? cabezón mueras, poño es que es que dura mucho tiene mucha, mucha duración cago en todo no paran de bajar, ¿eh? ah, por saco si hay más de dos de uno, perdón esto, el montacargas no da para más, ¿eh? estáis gordos bueno, pues este se ha muerto de un disparo solo ¿qué quieres hacer? bueno, ya está, ¿no? ya está bien, bien, ya está mira, un porro rojo un porro rojo un porro rojo de la vida máxima vamos a cogerlo miren qué muro me parece siempre muy falso este muro, ¿no? como, no pega aquí, ¿no? o sea, no sé es un castillo ponle unas almenaras de esas o algo así es que así no queda bien ¿y estos tablones? ¿qué coño hacen aquí? ¿que están aquí haciendo un andamio para pintar el castillo o qué? yo no lo entiendo tampoco muy bien ¿cuál es el fin? hey, me he dejado ahí un dinero creer ay, viste dejas el dinero tu guía ya no será lo mejor de todas vale y nos vamos por aquí nooo aquí tenemos oro brazalete de oro y ahora sí que sí bueno tenemos aquí el último mercader antes de Salazar y eso sí nos deja varias cosas vamos a venderle lo que tengamos no, pero un momento tengo algo raro ¿qué estás comprando? no, aquí nada esto 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 vendemos bueno, vamos a coger esto primero magnum dmp uh, no cabe que pena amigos mira, aquí hay un espacio muy bueno ¿qué más hay por aquí? rifle vale tenemos ahí eso ¿qué prefieres? un ¿cómo se llama esto? un spray de auxilios primeros auxilios o vale, sí o munición del lobo o de mierda vamos a guardar contra este usaba yo lanzacohetes este era muy hijo de puta lo recuerdo pero tanto para usar un puto lanzacohetes no sé y aunque lo quisiera usar estamos muy llenos de mierda tenemos muchas cosas judir cuánta munición judir es increíble yo creo que no o sea, voy a recargar esto lo primero ahora tenemos un poco más de espacio yo creo que no pero bueno vamos a por él ah ah Solo te pierdas. El ritual está terminado. Ella se quedó con mis hombres a una isla. ¿Qué? Creo que es hora de dar mi respeto a tu opinión impresionante y estupérante. Señor Candi, bienvenido. ¡Puebe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, las balas del lobo van a irse a tomar por culo Pero ya, eh Mira, mira, mira cómo se van Mira, mira, mira Uf, uf, uf Tomar por culo Joder, tío, pero cuántas cosas me dan Tenía que haber comprado lanzacohete Es que lo tenía que haber comprado Que ahora tengo un montón de cosas Claro, yo no me puedo concentrar Vale Por cierto, me he dejado un objeto arriba Que estaba brillando antes Bien ¿Qué puedo tirar? ¿Qué es inferior a 15 balas? Pues una granada de estas incendiarias ¡Ay, ves! Las granadas incendiarias te las puedes meter por el culo y hacerlas explotar ¡Es sabroso! Y sensual Y sensual Y al techo Vale ¡Oh, perfecto! Munición de escopeta Y al botín Final El botín Que merece bien, merece la pena Bien merece la pena, amigos Aquí está 50.000 50.000 Sin gastarnos Bueno, es que eso Claro Eso es la La parte buena de no gastarse el puto lanzacohete Es que ahora tienes 50.000 Es que ahora tienes 50.000 más en tu bolsillo Eso es algo Tener en cuenta Ya empezamos Con la planta de mierda Me voy a tener que tomar No, no Ahí hay hueco Primero no me la puedo tomar Porque tengo la vida a tope Pero Aquí tengo un hueco ¿Qué es esto? Vale, dinero Eso sí Eso sí Mira la luna Hola Estúpida luna Te mataré mientras duermes Aquí hay una serpiente ¡Vad por el culo la serpiente de mierda! ¡Ay, vi! No he matado a la serpiente Y aunque la mate ¿De dónde me meto el huevo? ¡Gilipollas! No tengo hueco Me la meto por el culo El huevo, digo ¿Eh? ¿No te preocupas los animales tampoco? Un serpiente Aquí está el idiota del buhonero Que como si yo no tuviera suficientes cosas ya en el bolsillo ¡Me da más! ¡Me da más munición! ¡Que no quiero más! ¡Quiero oro! ¡Quiero mucho oro! ¡Madre mía! Estoy lleno de cosas Cinco de escopeta Tres de rifle ¿Cabe algo? Vale, eso no cabe ¿Esto cabe? Esto sí ¿La pistola? Eso también cabe bien ¿Qué hay aquí? Es una pinela Eso se lo guarda Creadora No cabe Es que no cabe No cabe Copeta A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? La copeta Por lo de antes Fuera ¿Y tú qué? Bueno, aquí hay otra caja Oh, más rifles Mmm... Lo de siempre ¡Ay, vi! Podía vender las granadas incendiarias Toma por culo Me gusta tirarlas Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, una pinela Tampoco hemos cogido muchas cosas Castigadora Mmm... Mmm... Cinco enemigos Cinco enemigos Stryker Licencia Capacidad todavía no Cinco enemigos, amigos Esto es por lo que es buena la castigadora Madre mía ¿Tienes un viaje, handsome? ¿Tienes un viaje, handsome? ¿Tienes un viaje? ¿Tienes un viaje? ¿Tienes un viaje? Ok ¡Tienes un viaje! ¡S mountains! ¡Muy bien! ¡Slexig! ¡Slexig! ¡Muy bien! ¡Slexig! Las mujeres. Es, por cierto, muy sensual. Recuerda que si no lo haces, morirán muchos gatitos inocentes.